¿Y cuánto tiempo llevas siendo Ant-Man? No mucho. Es como que pasó, sin más. Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú. Y al parecer meto la pata casi siempre. Quizás solo necesitas a alguien que cuide de ti. ¡Hola! Como un socio. Doctor Pym, me enteré de lo que pasó. Accedió al reino cuántico y esa figura aterradora que atraviesa paredes le robó el invento. Y ahora ella quiere dominar el mundo y eso. ¿Quién iba a imaginar que nos iba a necesitar a nosotros? Yo no. ¿Por qué le robamos? ¿Se acuerda? ¿Nosotros? Nuestra única esperanza. Sois vosotros dos. Ant-Man y la avispa, arrimando el hombro. Tú sígueme. Se la ve... más potente. No, no. Tú por abajo, yo por arriba. Tengo alas. ¿Por qué yo por abajo? Vamos a morir. ¡Me quiero morir! ¡Lo hemos muerto! ¿Qué? ¿Me he perdido? Éramos chiquitines. Yo era socio de Hank en un proyecto llamado Goliath. ¿A qué tamaño llegó? Mi récord, 6 metros 40. ¿Y tú? 20 metros. ¿20 metros? ¿Ya habéis terminado de comparar tamaños? 20. 20 metros. ¡Papá!